Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas, vamos con el último tema, el tema 11 de nociones jurídicas básicas 2024 para preparando el examen de junio. Este es un tema muy interesante, ya veréis que es sencillito, es corto, lo hemos hecho muy visual para que con sus esquemas, como siempre, con sus dibujitos, así que no os olvidéis de darle a me gusta, hacer un comentario o lo que queráis para que vuestros compañeros les lleguen también este tipo de vídeos y que junto con el vídeo también tenéis esta presentación, también tenéis los test, tenéis que ir haciéndolos poco a poco para dominar la materia. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el tema. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es de los conceptos de derecho objetivo y subjetivo. Derecho subjetivo se suele contraponer a objetivo. ¿Por qué? Pues porque objetivo, cuando hablamos de derecho objetivo hablamos de un conjunto de normas vigentes o que han estado vigentes, pregunta de test, en un determinado tiempo y lugar. De manera que derecho objetivo alude a lo jurídico, en tanto en cuanto que norma. Derecho objetivo es un término sinónimo a derecho positivo y en contraposición a qué? Pues a derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el que concede, el que existe, es aquel que supone una facultad o poder de que es titular un sujeto de derecho frente a otro u otros y que le habilita para hacer o no hacer algo o bien para exigir que otro lo haga o que no lo haga. En virtud de una norma de derecho objetivo. Por eso al fin y al cabo se complementan, porque si no hay derecho objetivo, que es el conjunto de normas, no hay derecho subjetivo, que es un solo derecho. ¿Vale? Bien. Pues, ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay un sentido activo y en sentido pasivo, porque está obligado. Así es donde aparece el vínculo necesario entre derecho objetivo y derecho objetivo, porque, como decimos, tiene que estar regulado en una norma de derecho objetivo para que exista ese derecho subjetivo. Es decir, para ser titular de una casa, que es el derecho subjetivo, tiene que haber un código que establezca que puede existir una propiedad. ¿Vale? Así que, sin más, vamos a ver que no puede existir derecho subjetivo sin una norma de derecho objetivo que lo contemple y a la inversa. Derecho objetivo es con letra mayúscula, se suele escribir con letra mayúscula, y derecho subjetivo, pues, con letra minúscula. Por eso, decimos, ¿he estudiado la carrera de derecho? Vale. Pues, eso se pondría derecho en mayúsculas. ¿Tengo el grado en derecho? Mayúsculas. Pero, si decimos, ¿tengo derecho al paro? Pues, bueno, pues, sería que tengo derecho a... Tengo un derecho subjetivo, ¿no? Bueno. El contenido del derecho subjetivo. Pregunta de desarrollo de junio de 2023. El contenido. Vamos a tener ahí tipos y vamos a tener contenido. En contenido, pues, bueno, el contenido subjetivo se expresa en que, pues, son poderes, facultades, derechos o posibilidades que tienes frente a otro u otros sujetos obligados o frente a los demás, genéricamente. Hay, hay genéricamente, tres facultades o cuatro que se suman en tres. Tres facultades que son uso y disfrute, disposición y pretensión. Uso y disfrute, ¿qué es? Pues, el ejercicio pacífico y libre de las acciones que te puedan emprender contra ti. Pues, bueno, pues, bueno, el uso de una cosa y el disfrute, es decir, obtener los frutos. ¿Qué es disposición? Disposición es que puedes tomar decisiones, que puedes disponer, se puedes arrendarlo, puedes venderlo, pues, tienes esta posibilidad. ¿Pretensión? Pues, pretensión es la facultad que otorga a su titular, pues, o exigir a otros una conducta, un derecho subjetivo. Entonces, el propietario de una casa, pues, puede exigir no hacer, respetar los métodos a otro, pues, bueno, esa pretensión de que puedes hacer cosas, ¿no? ¿Clases, derechos subjetivos? Otra pregunta de desarrollo importante. Ya hemos visto que una de las más importantes era contenido, que cayó el año pasado, y ahora cae clases. Pues, bueno, pues, ya sabéis que puede caer, ¿no? La de clases. Entonces, atendiendo al alcance del sujeto pasivo, pues, tenemos que los derechos subjetivos pueden ser absolutos o irrelativos. Absolutos. Absolutos. Son aquellos que pueden ejercerse frente a todos, o sea, erga omnes. Es decir, en el caso de que un sujeto o sujetos obligados, pues, están indeterminados y se manifiestan de dos maneras. Como derechos personalísimos. Esto es, que atañen a la persona. Por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho personalísimo. Pregunta de test que cayó el año pasado. Claro. Atentos, porque es sencillo. Derechos reales. Son aquellos que se proyectan sobre las cosas exteriores al sujeto. Esos pueden ser, por ejemplo, relativos. Pues, que son aquellos que se enfrentan, que se ejercen frente a un sujeto u otro sujeto a los cuales están obligados a realizar una conducta de vida. O sea, ¿el derecho a la vida es un derecho real? No. Porque es sobre cosas. Y mientras que el derecho personalísimo es, es, precisamente, el que atañe a la persona en sí misma. Bueno, lo de utilizar la propia palabra tampoco es tan complicado. Si os quedáis un test, no dudéis. En cuanto a las posibilidades de acción, pues tenemos que otorgan, atendiendo al sujeto activo, son derechos de libertad, de pretensión y de modificación jurídica. Subjetivos son, pues, de libertad que consiste en una facultad de impedir que otros impidan o perturban o prohíben o prohíben perturbar la autonomía personal del titular del derecho. Son, por ejemplo, el derecho de propiedad, el de libertad de pensamiento, el de circulación, ¿vale?, por tenerlos en cuenta. Los derechos subjetivos de modificación, son derechos subjetivos, también hay, además de pretensión, hay de modificación jurídica. Son los llamados potestativos. Significa que, unilateralmente, pueden servir para, permiten al titular del derecho una total libertad para decidir unilateralmente sobre su nacimiento, extinción o modificación. Por ejemplo, contra el matrimonio, separarte, divorciarte, pues, realmente, en el fondo, son unilaterales, porque te permiten esa modificación de forma unilateral, prácticamente unilateral. El objeto. Otra pregunta de desarrollo bastante clásica. El objeto del derecho subjetivo. ¿Cuál es el objeto? La cosa. ¿Qué es la cosa? La cosa es el objeto de derecho subjetivo, es decir, aquello sobre lo que recae o puede recaer esa facultad o ese poder. Eso se llama cosa, de forma genérica. Puede ser, en el ámbito, puede ser una cosa material o un bien material. Pues sí, una casa, un coche, un libro. Puede ser inmaterial. Pues también, pueden ser derechos de autor, o pueden ser derechos de crédito, pueden ser derechos, pues eso, diseños, ideas, creaciones. Pueden ser, pues eso, derechos de propiedad y de imagen, pues pueden ser muchas cosas. Por tanto, la condición para hablar jurídicamente de cosa es que no sean sujetos, sino cosas. No sean personas, sino cosas. A eso se refiere, que no sean personas, que sean cosas. Y que, claro, tengan cierto valor o que sean susceptibles de que recaiga sobre ellas un determinado poder o facultad. Las cosas han de poseer una existencia individual, unitaria y autónoma, por su propia naturaleza o por la intervención del hombre. Por ejemplo, el agua envasada en una botella. Es una cosa, pero hasta que no se envasa, no tiene una existencia individual valorable. ¿Entendéis? O inmaterial, una idea. Pues sí, una idea está ahí, no existe, pero hasta que alguien no la patenta o no la reconoce, no la inscribe, pues no tiene esa individualidad. Pues bien, esas son las condiciones, que sea delimitado, que esté delimitado. Y esa delimitación puede ser de una cosa material o espiritual, pero para que se pueda constituir sobre él, pues un derecho subjetivo. ¿Qué pasa con los animales? Pregúntales. La consideración de animales como cosas es cuanto menos cuestionable. Cuestionable, así es, cuestionable. Los animales continúan siendo cosas, nos dice el libro, pero tienden a su protección. Parece inminente una reforma que instaure el concepto de derechos de los animales. Ya sabéis que esa ley de animal ya está en vigor, pero bueno, el libro no es actualizado, así que entender, pues que eso, que es inminente esa reforma. Pero continúan los animales, hasta la fecha continúan siendo cosas, ¿vale? Para el libro. Las cosas, en sentido jurídico, son aquellas realidades materiales o inmateriales que se pueden traducir a un valor patrimonial. Es una condición, se tienen que poder valorar o ser valorables. ¿Qué no son cosas? Jurídicamente, ¿qué no son cosas? Pues no son cosas aquellas que son, escapan al dominio del hombre, como bienes comunes, como el aire, el agua, o realidades inaprensibles, como las nubes o las estrellas, también están excluidas del tráfico jurídico o fuera del comercio de los hombres, que decía el Código Civil, excluido del tráfico jurídico, de acuerdo con la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, aquellos derechos y derechos que son, o principios generales del derecho, que son inherentes a la persona humana, o sea, que son res extra commercium, cosas fuera del comercio. ¿Por qué no? No, en ningún caso pueden ser objeto de derecho subjetivo, de derechos subjetivos, no pueden ser objetos de derecho subjetivo, no, en ningún caso, aquellas que están fuera del comercio de los hombres. ¿Cómo qué? Pues como el genoma, los órganos, pues no, los que están cosas están fuera del tráfico de los hombres, que no se pueden comprar ni vender por un valor, están exentas, excluidas, no pueden ser objeto de derechos subjetivos. No faltan intentos de patrimonizar bienes comunes como el agua, o el propio cuerpo humano, o las patentes como el genoma, pero en principio no se pueden considerar cosas aquellas que no son valorables, como las nubes, el genoma, los órganos. ¿Por qué? Porque están fuera del comercio, y como están fuera del comercio no se pueden valorar, ni transmitir, ni ser, ni recaer sobre ellos derechos, ¿entendéis? Bueno, aquí tenéis un esquema, ¿veis? Aquí tenéis un esquema muy curioso, sobre los derechos subjetivos. ¿Qué es importante? Pues es importante el contenido de los derechos, pregunta de desarrollo. Es pregunta de desarrollo, las clases, pregunta de desarrollo, y también de test. Y el concepto de cosa, como derecho subjetivo, bueno, aquí lo tenéis, recordar absolutos o relativos, absolutos, frente a todos, relativos, frente a un sujeto o sujetos determinados, según las posibilidades de acción, pues pueden ser de libertad, de pretensión, de modificación, pues bueno, fijaros que tenéis un esquema bastante completo que os puede servir para estudiar. Y por último, el concepto de concepto, contenido y caracterización del fundamento jurídico, del deber jurídico. Ya sabéis que, de forma antagónica a un derecho subjetivo, está el concepto de deber jurídico. Es imposible afirmar que un derecho subjetivo, sin su correspondiente deber jurídico para alguien o para él todos, ¿entendéis? Pues bien, las facultades o poderes como deberes constituyen elementos esenciales de las relaciones en las normas jurídicas. Entonces, ambas posibilidades en que puede concretarse el contenido del ciber jurídico, ya sea de acción o no de acción, están relacionadas con el tipo de poder o facultad y la norma que lo regula. No es lo mismo la conducta que le exige a alguien, pues un derecho de caza absoluto, como el personalísimo, o el real que el relativo, como el derecho de crédito frente a alguien concreto, ¿entendéis? Son distintos. Ahora bien, una cuestión de gran importancia y que es importante para test, es ¿cuál es el fundamento último? ¿Cuál es el fundamento último de la caracterización de los derechos? ¿Cuál es su fundamento del deber jurídico, perdón? Pues las respuestas de ese fundamento último del deber jurídico tienen siempre dos teorías filosófico-jurídicas que hemos siempre tratado, que son las ius naturalistas y las positivistas. ¿Qué nos dicen las ius naturalistas? Pues nos dicen que se caracterizan el deber jurídico como un deber con fundamento moral. Un deber jurídico como deber con fundamento moral. Esos deberes morales, siempre detrás de cada deber, nos dice la teoría naturalista, hay un deber moral. Que conocemos, que se trata en un imperativo ético, que conocemos abiertamente que existe ese deber de tipo moral. Y por otro lado está la teoría del positivista, que nos dice, bueno, es que en definitiva, ese fundamento último del deber, ¿cuál es? Pues que hay un derecho a recurrir a la fuerza en caso de que incumplas ese último deber. Apelar, que podemos apelar a cualquier razón filosófico o moral, pero en definitiva, ¿qué ocurre en definitiva? Pues que la fuerza en caso de incumplimiento es lo que va a hacer que él se someta al sometimiento del sujeto o sujetos obligados a esta coacción es lo que le da el verdadero fundamento a una norma. Esto nos dice la posición positivista, realista o la más actual, ¿no? Bueno, pues esto es todo, ¿no? Espero que os haya gustado el esquema del tema. Repasaros bien este esquema porque es fundamental, os va a servir muchísimo para haceros con este tema. Y bueno, ya veis, uno de los temas más fáciles del temario para finalizar esta primera vuelta, así que lo que haremos las siguientes clases, será dar más vueltas a los temas y explicarlos todavía y desmenuzarlos mejor. ¿Qué tenéis que hacer? Pues como digo siempre, tenéis que coger las preguntas de test y hacer lo posible para hacer todas las preguntas de test. Muchas veces, tenéis ahí los test para hacerlos y pues ya veis, ahí tenéis los test para hacerlos y bueno, pues nada, desearos que paséis unas felices fiestas, que paséis bien y que desearáis like si os ha gustado este vídeo o que hagáis comentarios o que hagáis los test, pero sobre todo es muy importante hacer los test, lo repetiré una y mil veces, hacer los test es lo que os va a ayudar a superar, sobre todo los test de la primera hoja, los test de los primeros años, hasta el 2018 por ejemplo, más o menos que cambiaron los libros, eso es lo más importante. Así que muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto, chao, adiós.